Unas palabras María. Hola, buenas tardes. Jessica Ramírez, bienvenidas a todas. A ver, vamos, la pregunta es para ti, Ángela. ¿Cómo es que ustedes, siendo grandiosos, siendo espectaculares, tienen esa armonía de convivir juntos? Porque con mujeres a veces es muy difícil trabajar y más que nada el ego, todo eso. ¿Cómo es que ustedes pueden llevar esta situación? Yo, sí, lo voy a contestar yo. Buenas tardes. Voy a decir, pero esta no quiero dejarla de contestar. Porque ellos siempre dicen que nosotras nos llevamos mal. No es verdad. Y lo van a comprobar cuando nos vean en el escenario y cuando nos vean ahora, en este ratito que vamos a estar todos juntos. Al contrario, nos complementamos, nos ayudamos, nos decimos las cosas que sí, que no. Yo creo que debes hacerlo así. Casi siempre yo tengo la razón. Pero bueno, la cuestión es que sí nos llevamos muy bien. No hay egos ni hay problemas de qué cantas tú, por qué lo cantas. Estamos cantando, como decía Dulce, las canciones importantes de nuestras vidas, las que ustedes escucharon en algún momento y las hicieron suyas. Pero también nos estamos dando el lujo de cantar temas de otros artistas, casi siempre de hombres, y darnos el gusto de poder interpretarlo como nosotros queremos hacerlo. Y como el productor muchas veces ha cambiado los ritmos y todo eso. Quiero decir ahora una cosa. Hace algunos años yo estuve aquí grabando un videoclip que se llama Boca Rosa. Y la verdad es que es un momento importante. Yo estoy emocionada de poder volver. Me encantaría ir a recorrer los sitios donde estuve. Y la verdad es que siempre me trataron muy bien con Alá. Esta sea una oportunidad para sentar las bases aquí en Puebla. Muchísimas gracias.